Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alejaré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo, cantada Jehová, que habita en sí hoy. Te aprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Me alejaré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo, cantada Jehová, que habita en sí hoy. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto no desamparazca a los que te buscaron. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el nombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Me alejaré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo, cantada Jehová, que habita en sí hoy. Con mí confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto no desamparaste a los que te buscaron. ¡Suscríbete al canal!